Mi nombre es Noris Villarreal Alcayaga, vengo de la cuarta región de Coquimbo y soy la profesora asesora del Colegio Leonardo da Vinci. Los chicos igual quieren participar y hacer algún proyecto para poder viajar y conocer, es una instancia bastante positiva y ojalá que siga, sí, motivadora. Junto a las delegaciones de alumnos expositores, profesores de todo el país se suman a los congresos Explora, acompañando a los jóvenes científicos participantes, transformándose en guías y mentores de un proceso enriquecedor para mentes y espíritus. Es una experiencia única, es bastante emocionante, sobre todo para los niños, poder disfrutar de conocer y de compartir con otras personas. Y bueno, las expectativas siempre están en todos los chicos que participan, que les vaya bien y poder disfrutar y poder dar a conocer sus proyectos.